El mutador resonante de energía taquiónica, diseño de Matías García, con autorización exclusiva para ser usado en Lambayeque, Perú, por el Centro Keos de Energía Piramidal, en pleno funcionamiento, generando espiral hacia la izquierda, y de esa manera las nubes se van juntando para generar lluvia en cualquier momento. Son las 5.30 minutos del viernes 7 de diciembre del 2018, y los dispositivos están recibiendo esa energía, que es absorbida del universo, llega al centro de la Tierra, y nuevamente es expulsada para generar toda esta maravilla.